En el mes del amor y la amistad hay muchas cosas por dar, muchos obsequios por regalar, como por ejemplo con Johanna Gallego, quien se une a Alfa Par Milano y Clínicas Odontológicas Stick para que en el mes del amor y la amistad disfruten de las mejores promociones y obsequios. Si quieren saber más pueden comunicarse con los números de WhatsApp 326-528-7299 o a los fijos 277-4348-515-2678. Ya saben que en Facebook encuentran en la Sala de Belleza como Salón de Belleza Johanna Gallego. Y también ustedes nos encuentran a través de nuestras redes sociales en el Facebook programa Cero X3 TV, también estamos a través de Twitter y de Instagram como arroba Cero X3 TV pendientes porque a través de redes sociales siempre acostumbramos como a darle la mejor información de los diferentes eventos, de las diferentes también tiendas, restaurantes, discotecas, todo lo que pueden encontrar en la ciudad de Ibagué, así que ingresen ya mismo a arroba Cero X3 TV. Nuestro programa avanza y nuestras notas también porque vamos a conocer otro actor importante que está en nuestra nueva producción con el número 1 Cero X3.